Cádiz es una ciudad muy particular, es como San Juan, es una ciudad con mucho carisma, con mucha categoría. La peor enfermedad del carnaval son los propios miembros de las agrupaciones de carnaval, que son unas grandísimas putas. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Yo creo que el carnaval hay que darle a conocer, pero no se puede trasladar a otro sitio que no sea Cádiz. Lo bueno del público de la calle es que va a pasárselo bien y a reírse. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es que en Cádiz somos anárquicos pa' todos, y eso siempre es un problema, ¿no? Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la copacha, y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval, que regrese el carnaval. Y encima voy a decir que de pequeña es una aplastada contra la zeta, así está mi nariz, y así tengo la paleta.